Música Emiliano García Page brinda a los empresarios valencianos la oportunidad de invertir en Castilla-La Mancha, una región con amplio consenso social. Por resumirle gráficamente, tienen no solo mi confianza y mi apoyo. Y seré de la gente que milita en mi partido, que evidentemente en el PSOE, en la socialdemocracia, que defienda la actividad económica y la empresa. Y no lo hago, créanme, lo hago con un convencimiento más absoluto de que a mí la noticia que mejor me pueden dar en mi tierra es abrir una empresa. Es más, seguramente si no tengo de esas no podría estar inaugurando a su vez un centro de salud o un consultorio o un hospital. Pero esto es de sentido común. Lo que sucede es que en España hay mucha gente que ahora se plantea legislar o hacer política muy de parte, muy de chiringuito y más a la contra de colectivos que a favor del conjunto. Y esto es lo que realmente no puede permitirse una sociedad más o menos sensata y razonable. El jefe del Ejecutivo Regional ha hecho estas declaraciones en el foro organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios, en el que ha intervenido arropado por un centenar de los representantes de las empresas más relevantes de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. En este orden de cosas, García Page ha reconocido la importancia que el corredor del Mediterráneo tiene para España. ¿Eso es compatible con el hecho de que sean no urgentes, aunque siempre la urgencia es una cosa políticamente muy relativa, otros corredores? Por supuesto que no. Son convenientes todos los corredores. Todos son convenientes. Todos son necesarios. Pero el de aquí es que simple y llanamente es impepinable. Porque además responde a una necesidad existente previa y, por tanto, a una economía que no se puede gripar, porque si se gripa la economía mediterránea, la economía que representáis sobre todo en esta comunidad, bueno, y en parte en Cataluña, aunque se están proponiendo ir en otro sentido, pero la realidad es que el arco mediterráneo es una potencia enorme. Si se gripa, se gripa todo. García Page ha respondido a preguntas en relación al trasvase Tajo Segura. Si España quiere un sistema de trasvases, lo puede plantear. Y arreglemos el problema a base de fontanería. Llevamos agua de unos ríos, pero entonces de todos los ríos, unos con otros. Del Duero que vaya al Tajo, del Ebro. Pero lo que sucede es que aquí, en este país, nadie se atreve ya a hablar del resto y solo hablan de aquel del que no pudo hablar nadie cuando había que hablar, porque no se podía hablar. Esa es la realidad elemental que no me puede contrariar nadie. ¿Qué sucede? Bueno, aquí hubo mucha oposición en el Levante a las desaladoras, como si fueran un problema. Y antes se ponía de ejemplo a los israelíes. Nunca lo han dudado los israelitas, que son los mayores expertos en gestión de agua. El trasvase ha estado roto dos años, roto, sin una gota de agua, como se ha bebido y se ha regado aquí. A base de las desaladoras que se criticaban. ¿Lo planteo como una alternativa única y exclusiva? No. Yo no soy fatalista, yo me gustaría amparar, y desde luego para eso es más fácil a veces que nos pongamos de acuerdo las comunidades autónomas, que esperar que se pongan de acuerdo en la M30, ni en la del Congreso, ni en la autovía. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, también ha anunciado 8 millones de euros para los parques arqueológicos y una plataforma digital para mejorar la gestión del sector turístico. Mejorar la gestión, 2 millones, plataforma digital, tremendamente importante, además yo creo que muy bien planteada. Pero es que no solo eso, es que ahora vamos a invertir 8 millones de euros en los parques arqueológicos. Es que considerar que los parques arqueológicos, como los parques naturales, como todos los espacios, son en sí mismos elementos de turismo y además son industria en sí mismo, es clave. El presidente García Page ha avanzado que mantendrá una próxima reunión en la sede central de Facebook Meta a fin de ultimar muchos proyectos con los responsables de esta compañía. Empresas de una manera o de otra con las que estamos en contacto, no hay semana que no tengamos tres proyectos que podamos poner sobre la mesa nuevos o de ampliación, lo sabe muy bien la alcaldesa de Talavera, que además nos han emplazado a tener una reunión para ultimar muchos proyectos en la sede central de la propia empresa de Facebook Meta. Y lo haremos, por supuesto. Bueno, no solo no se nos han caído, sino que se están aumentando. En otro orden de cosas, Emiliano García Page ha defendido una política alejada del populismo fiscal. Aquí nosotros pactamos con empresarios y con sindicatos un escenario fiscal. Ese es el secreto de su éxito, el pacto con empresarios y secretarios. Y lo he incumplido porque pacté no mantener, o sea, mantener la presión fiscal y lo he incumplido. Pero claro, lo he incumplido bajando, porque aquí hemos bajado. Los mismos que me están pidiendo a mí todos los días que bajemos los impuestos, le pusieron tasas hasta las personas de síndrome de Down para hacerse la revisión. Por favor. En relación a la legislación sobre el bienestar animal, el presidente García Page ha recordado que la ley de caza es una competencia autonómica. Bueno, es que la ley de caza es una competencia autonómica. De manera que ya de entrada nosotros aquí tenemos una ley pactada con todo el sector y unánimemente muy aceptada. Y por tanto, lo que no vamos a asumir es que haya interferencias.